La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, tiene como esencia desarrollar una línea de acción académica clave para los pueblos y nacionalidades. En ese sentido, la Cátedra Pueblos Indígenas para América Latina ha creado un vínculo efectivo entre la Cosmovisión Andina, los pueblos originarios, los sectores populares, varios colectivos, líderes, pensadores populares y la academia. El objetivo principal de la Cátedra a nivel institucional es coordinar con las distintas áreas de aquí de la Universidad Andina para efectos de lograr que las distintas áreas incluyan temas de estudio sobre los pueblos indígenas. Desarrollamos actividades que están muy relacionadas con los movimientos sociales, el pueblo afro también, y los distintos sectores de la sociedad, no necesariamente de una tendencia de izquierda, sino también de centro, incluido la derecha. En estos años, a pulso, la Cátedra ha demostrado que es posible construir una mirada amplia y estudios que permiten comprender de manera profunda nuestras identidades. Algo muy concreto que podemos resaltar es el objetivo de cómo construimos procesos interculturales, y dentro de esa iniciativa hemos impulsado la celebración del INTI-RAIMI, que incluye una etapa, antes de que llegue la fecha de la celebración, hacemos conferencias, promoción de documentales, estamos trabajando con los profesores también, sobre todo en las universidades de pregrado, para que se enseñe la simbología, la importancia del INTI-RAIMI, desde el punto de vista espiritual, también gastronómico y también del ritual y desde lo festivo. Generando un método de análisis basado en las fuentes primarias antropológicas, los saberes populares que permite comprender la conexión con la madre tierra. Concentrar la investigación en temas como, por ejemplo, de qué manera la memoria es concebida dentro del mundo andino, qué recursos, qué estrategias se ha venido utilizando dentro del mundo andino para trabajar la memoria, porque como todos somos testigos, digamos, a pesar de la violencia cultural, de la violencia política que se ha vivido durante estos siglos, a pesar de todo eso, muchas evidencias lingüísticas, culturales, festivas, de la música también, del arte en general, se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos por qué es que se han mantenido vigentes a pesar de tener todo el sistema en contra. Hacemos una invitación cordial a toda la población indígena, afro, a toda la población estudiantil, investigadores también de aquí de la región andina, para que vengan acá a la universidad andina y compartamos en la cátedra sobre pueblos indígenas las iniciativas de trabajo, de investigación que tenemos, con el propósito de reafirmar más las las matrices culturales desde Latinoamérica, desde los pueblos indígenas.